... Yo no lo conocía, sé que venían los domingos, ahí nada más. Terrible, ¿no? Fue terrible, todo. ¿Estabas acá a la hora de la tormenta? Sí, yo tuve que... este lo tuve que trabar porque parecía que me lo llevaba. Y a mí me... la cortina me la abrió así, la cortina de mi casa. ¿Y escuchaste, te enteraste en el momento lo que había pasado acá en el campo del corte? No, no, porque yo estaba acá y vi la rama, no me acerqué allá, no me acerqué allá. Si hubiese acercado, quién sabe lo veía, nada más. Bueno, terrible, me imagino que todo el barrio está... Estamos todos, porque... y el otro muchacho cuando vino en la noche estaba por allá y miraba y desesperado. Nos hemos puesto a disposición para juntar donaciones, principalmente para el cordón fruto y hortí, colabasto, romero, que han sufrido, principalmente también la rotura de sus casas, como así también la rotura de los invernáculos, los invernaderos. Eso se ha volado todo en estos días. ¿Qué más están demandando? ¿Qué es lo que más se demanda? Lo principal que se está demandando es porque es el agua, la leche, frazadas y colchones, en relación a que el agua lo principal, porque bueno, está cortada el agua en gran parte, también como en el casco, pero también en la zona aledaña de La Plata. ¿Se han llevado una primer parte de todo lo que han recolectado? Sí, hay una parte que se ha llevado, que es agua principalmente. También nos hemos puesto en comunicación con la universidad, con la facultad, con los distintos centros de estudiantes, también con el centro de estudiantes de medicina, que bueno, también están junto con sus ingresantes, digamos que justo en la facultad están los ingresos, así que estamos nucleando todo en este centro de estudiantes. Una entradera dio como resultado un delincuente muerto, luego que se tiroteara con el dueño de casa, un empleado de una cooperativa de 43 años, que arribaba a su domicilio y que fue sorprendido por cuatro personas a bordo de un vehículo, que fuertemente armados y con chalecos antibalas, lo intimidaron y quisieron robarlo. Escuchamos el ruido del auto que salía y bueno, salimos a ver un poco preocupados y al rato llegó la policía y bueno, empezamos a darnos cuenta de todo lo que había pasado. Apareció un auto con cuatro personas, chalecos antibalas de gendarmería, que aparentemente no eran de la zona, aparentemente eran de Ituzahingó. Y pasaron despacito y bajaron dos y él cuando se dio cuenta que habían bajado, buscó un arma que tenía arma y ni bien salió al garage, apareció uno y lo empezó a tirar. Y él se tiró también. A la gobernadora le estamos reclamando que tome intervención en el conflicto que se creó por la implementación, el subsecretario de transporte, Lisandro Perotti, desea imponernos, si bien sabemos que es una reglamentación que ya tiene muchos años en vigencia, ninguna autoridad de la provincia por ahora o hasta el momento llegó a aplicarla, porque para el transporte de pasajeros en la categoría de transporte escolar es inaplicable. ¿Qué es lo que se estaría aplicando? Bueno, en un principio querían aplicar la antigüedad de los vehículos en 10 y 20 años, cuando nosotros teníamos 25. Ahora, mediante las conversaciones que tuvimos con ellos, la imposición es de 15 y 22 años, según ellos. Los 22 años son mentiras, son 20, porque los dos son de prórroga. Y si la autoridad competente mañana dice, no, la prórroga no la doy, quedamos en 20 años. Pero más allá de eso es que, ante la falta de aplicación de las medidas durante tanto tiempo, las unidades fueron quedando en una antigüedad que hoy, por hoy, para llegar a 15 años, es imposible. Ellos hablan de créditos blandos, de que quieren que nosotros trabajemos con micro cero kilómetros, una utopía. Se metieron adentro donde estaba estudiando el otro muchachito, que es un inquilino mío, que está estudiando. Entonces lo metieron a patada a la puerta y lo agarraron al pibe, dame la plata. Y a mí me metieron ahí adentro, me pegaron, pero ¿dónde vivió? Le dije que vivía arriba. Entonces ahí me pegaban con todo. Yo escucho cuando se lo llevan a mi marido. Ahí me tiré de la cama y llamé por teléfono a la policía. Y agarré, me escondí adentro de la bañera y cerré la cortina. Y ahí nomás llegó la policía y me sacaron de adentro a mí, estaba tapado con una fresada. Y entonces sale el otro chorro, que lo tenía él en el fondo, y a la mujer allá, de rehén, en el departamentito, sale corriendo y dice, la policía, la policía, gordo, la puta que te parió, no me dejés, le dijo el que estaba acá adentro. Y yo lo sentí que el otro se fue y este se fue para el fondo, se quedó ahí en el fondo. Y entonces después entró toda la policía y después lo agarraron justo en el departamento. Lamentablemente el dueño de la propiedad pasó por aquí, vio las puertas del sindicato abiertas, lo que le llamó poderosamente la atención, se comunicó con nosotros, nos hemos acercado y contatamos que efectivamente habían entrado algunos vándalos por la parciana de frente a la propiedad, ingresaron, regresaron cajones, rompieron vidrios, una revuelta importante de las oficinas, hasta que llegaron a la caja fuerte, la caja de seguridad que tenemos aquí en la sede gremial y se llevaron un monte importante de dinero en efectivo, que teníamos, bueno, propia dinámica de funcionamiento administrativo de la sede gremial, más aún teniendo en cuenta la temporada de verano, entonces tenemos un predio y se genera algunos ingresos, así como genera egresos y tenemos una colonia de vacaciones que estamos avergando más de 450 chicos y chicas. Y este barrio y también el barrio Mosconi ha sufrido, el barrio Atepán 2, ha sufrido las inclemencias de este fenómeno climático, ¿no? ¿En este lugar se voló parte del techo de lo que es el edificio H? Sí, lo que se voló fue, bueno, la chapa en general y algunas clavaderas, así que este trabajo ya fue encomendado por el señor intendente para darle solución. Las inclemencias del tiempo no perdonaron, en este caso, la primaria 2, en tanto parte del techo del edificio lo voló completamente. Digamos que dio vuelta todo el techo y quedó sobre la calle Italia, en donde, bueno, peligraba, había quedado sobre unos cables. Así que, bueno, en la tarde de ayer se realizó una cuadrilla del municipio, el desmonte de todo eso y, bueno, por lo menos se quedó a la calle libre. La escuela número 24, ubicada en el Carmen, en 122 y 80, fue una de las más afectadas como consecuencia de este temporal de viento que afectó a la región. Se voló prácticamente el techo que había sido construido nuevo hacia fines del año pasado. Bueno, nos voló toda la parte del techo, es lo nuevo que se hizo. Por suerte no se rompió más nada, no hubo mayores inconvenientes, salvo que nos quedamos sin techo, en toda la parte nueva. ¿Y un techo que se había construido recientemente? Las obras de este sector se hicieron, empezaron en febrero del año pasado y terminaron un poquito después de las vacaciones de invierno. Así que esta era toda la parte nueva. ¿Ahora qué va a suceder? Y ahora estamos esperando, ya estuvieron las autoridades de consejo escolar, estuvo el intendente, ahora viene gente de mantenimiento y se supone que van a hacer un expediente rápido para poder garantizar el inicio de clases. Un 18% en cuatro trimestres. La verdad que nosotros la rechazamos, porque creemos que ningún docente, por cargo, tiene que estar por debajo de la línea de la pobreza. De no ser así, vamos a tener futuras reuniones. Hoy por hoy, lo único que les puedo decir, que esto es, para que el docente común y ustedes lo sepan, 200 pesos por mes, es el aumento que están dando, 200 a 220 pesos por mes, le planteamos que no alcanza ni siquiera a pagar, a pagar ahora el gran tarifazo que hubo de la luz y los que se vienen por delante. Más de la mitad de Berizo está sin luz. ¿Desde ayer a qué hora se quedó sin luz? Después del temporal, después del temporal se cortó todo. ¿Primeras horas de la tarde? Exactamente, exactamente. ¿Por ahora no hay solución o miras de que vuelva la luz? Mirá, yo vi un comunicado del día que presentó DELAP y dijo que primero le iba a dar prioridad a la alta tensión para que la gente no se electrocute, después a los hospitales y después recién a la red domiciliaria. Comunicado de DELAP. Así que bueno, eso es la empresa. Son muchas horas de demora. Y tanto como la otra vez, ¿te acordás que se cortó a Berizo? No sé cuándo volverá, si mañana ha pasado. No hay agua, no hay luz. Así que bueno, la situación no es buena, digamos. Pero esto fue fuera de lo común.